Uno pierde el ánimo, pierde el espíritu, pierde lo económico, entra en un pozo terrible. Para mí era terrible porque a veces había días que salía a trabajar y decía, bueno, hoy no voy a ir a jugar. Y sin embargo, al tiempo ya estaba yendo hacia algún lado de juego. Y en realidad yo jugaba a todo, porque no solamente iba a los casinos, sino que también iba a clubes sociales, a jugar por dinero, a las cartas. A veces ya en la peor época de mi adicción, todo pasaba por si iba al club o al casino. No, me gustaba mucho jugar a las máquinas y a los dados, eso es el medio juego. Nunca jugué a las cartas, a las ruletas jugué alguna vez, pero de todas formas no es lo más importante para un jugador compulsivo porque todos tenemos diferentes juegos. Quizás un jugador compulsivo en recuperación que le gustaba, por ejemplo, jugar a las cartas, hoy no puede ni siquiera tocar un mazo en la casa para jugar con los chicos o con la mujer. En cambio, por ejemplo, eso a mí no me pasa, si bien tampoco lo hago, pero no tengo esos problemas. Pero si yo veo, por ejemplo, un dado, me inmoviliza totalmente. Que yo veo a una persona alcoholizada en la calle y digo, esa persona está borracha o alcoholizada, burgalmente decimos borracho. Al drogadicto está drogado porque está mareado, no puede caminar. Pero a nosotros nadie nos reconoce por la calle, nadie nos puede apuntar con el dedo. Solamente si nos ven en acción dentro de la sala de juegos. El jugador social es el que juega, el que si pierde o gana no influye en su autoestima ni en su autocrítica y puede tranquilamente estar mucho tiempo sin jugar porque no tiene el deseo irresistible de ir a jugar. Tenemos el jugador problemático. Ese jugador que juega sumas bastantes importantes, que dedica bastante tiempo al juego, pero que no llega a repercutir en sus actividades, en lo económico, en lo familiar. Pero sí es una persona riesgo. El jugador patológico es el que juega de una manera que repercute en lo laboral, en lo social, en lo familiar, o sea en el tiempo, su familia, en lo económico, en lo laboral, poniendo a riesgo su empresa o sus sueldos. Perdía todo, perdía todo. Después tenía que salir a hacer changa por ahí porque teniendo el sueldo de la municipalidad tenía que hacer cortes pastos. Yo trabajaba en la jardinería, hacer cortes pastos, hacer changa para traerle comida a mi hijo. Hasta el punto de llegar a jugar sueldos completos, sacar créditos para poder vivir o para poder seguir jugando y para poder cubrir ante la familia toda esa mentira que la familia por ahí no sabía en algún momento que yo era adicto al juego. Los problemas de drogas hoy en día no tienen el aspecto que imaginas. Tal vez por eso. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Hemos visto un trabajo sumamente elaborado, dirigido por nuestra colega psiquiatra, la doctora Mabel Dorfano de Cipolletti, donde ustedes han podido escuchar testimonios de personas, algunas borrosas para no evidenciar su identidad. Otro señor o quizás un actor que presenta un testimonio. Y ustedes ven allí que coinciden prácticamente todos estos comentarios testimoniales acerca de la mentira, la compulsión, el engaño. Indudablemente que estas son situaciones que llegaron a la cronicidad, al deterioro, a las pérdidas económicas, a las pérdidas laborales, familiares. Tenemos que estar presentes que esto llevó mucho tiempo. Por lo tanto, indudablemente que en algún momento la familia, los compañeros de trabajo, los profesionales de la salud que puedan haber intervenido en algún momento, se les pasó de alto, se les pasó de largo. En general lo que sucede es que funciona la negación, funciona la distracción, la minimización. En nuestro ambiente es muy común esto de que, bueno, es poquito, no pasa nada. Consumió poquito, se emborrachó poquito, robó poquito. La corrupción es poquita, pero hace. Este poquito es más menos esta relativización, esta vulgarización, banalización. Lleva a que estas patologías, estas enfermedades vayan creciendo y vayan absorbiendo, cubriendo, opacando a la persona, el sujeto que forma parte de una historia familiar, social, comunitaria, lo desaloja. Estas enfermedades compulsivas desalojan al sujeto de su hábitat, de su hábitat simbólico, de su hábitat familiar, afectivo, y lo van corriendo. Y si ustedes recuerdan o pueden leer este viejo cuento de Stevenson acerca de la extraña historia del Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, lo que ustedes van a ver es que todas estas problemáticas implican un déficit de la persona, en este caso del Dr. Jekyll, que representa lo más elaborado de cada una de las personas, y un incremento compulsivo, tortuoso, violento, irrefrenable del Mr. Hyde, que es este personaje siniestro. Por lo tanto, nos queremos ir despidiendo con un pequeño material. Le vamos a compartir a ustedes un material que también entonces es interesante para ver cómo algunas otras actuales problemáticas adictivas no químicas tienen que ver con la Internet. El capítulo central esta mañana es la adicción al juego. 15.000 personas entran por día a algún casino en nuestro país y dejan en promedio 1.000 pesos cada uno. En el año 2009, la Dirección General de Casinos obtuvo ingresos por 760.000 dólares diarios. El Estado es socio en casi todos los casinos del país. ¿Qué papel tiene el Estado en el juego? ¿Se lo incentiva al ciudadano a jugar o no? Se estima que entre 2 y 4% de la población está en situación de riesgo de caer en adicción al juego. Señora Andrea, muy buenos días. Buenos días, señor Polié. Señora, ¿usted fue jugadora por muchos años? Sí, más o menos tres años y medio. Tres años y medio. ¿A qué jugaba, señora? A las maquinitas, los slots. A los slots. ¿Y concurría con bastante frecuencia a los slots? Al principio concurría esporádicamente, pero después con el tiempo se va haciendo más necesario concurrir y yo iba prácticamente todos los días. Todos los días iba. ¿Ganaba, perdía? ¿Cómo era un poco la relación, señora? Al principio jugaba y si ganaba, me retiraba. Al final, cuando uno se pone compulsivo, termina ganando y dejando todo lo que ganó. O sea, el interés por ganar se pierde. Uno solamente quiere jugar. ¿Qué la llevó, señora, a jugar compulsivamente? ¿Necesidades económicas, ocio, distracción? ¿Cuáles fueron los motivos? Los motivos fundamentales fueron soledad, problemas familiares y, bueno, la soledad hoy día es uno de los temas que lleva más a la mujer a jugar, sobre todo a mi edad. ¿Cuándo captó que usted precisaba ayuda, señora? Cuando me di cuenta de que había sobrepasado todos los límites del control sobre el dinero que yo llevaba para jugar y me daba cuenta que había jugado todo, que no tenía ni un billete más en la cartera. Había escuchado en la televisión que había un grupo denominado Jugadores Anónimos y había anotado el teléfono. Exacto. Ese día que sobrepasé los límites y no supe cuánto jugué, salí de un casino y me fui directamente a Jugadores Anónimos. Y en Jugadores Anónimos logró, señora, la rehabilitación? En Jugadores Anónimos me recibieron como si me conocieran de toda la vida. Qué bueno. Encontré un lugar donde realmente podía decir lo que me pasaba sin ningún tipo de tabú y pude aprender a controlar mi adicción al juego y pude, además, tener una mejor calidad de vida como persona, como ser humano, como madre. Todo eso se corrige dentro de Jugadores Anónimos. Sin duda. ¿Andrea no volvió nunca más a los casinos? Nunca más. Casi cuatro años que estoy en abstinencia. Hace cuatro años que está en abstinencia. ¿Y qué le recomendaría a otras personas que atravesaron una situación similar a la suya durante tres años, Andrea? En primer lugar, la persona tiene que tener claro que tiene que tener el deseo de dejar de jugar. Ese es el punto número uno. Sin duda. Si tiene el deseo de dejar de jugar, tenemos seis grupos en Montevideo y tres en el interior donde va a ser recibido con los brazos abiertos. Estamos en este lugar justamente agradeciéndole a ustedes que nos den la oportunidad de plantear de que este tema de jugador se puede solucionar en Jugadores Anónimos. ¿Se siente bien ahora, señor? Muy bien. Ustedes acaban de ver, elegido por el equipo técnico, el tema de un testimonio contundente de nuestras vecinas ciudades de Montevideo. Con esto de Jugadores Anónimos, que en nuestra ciudad de Rosario también tiene grupos que ustedes pueden encontrar su dirección en las guías amarillas o en internet. La semana próxima vamos a conversar sobre el tema pendiente de redes sociales, webmanía, chatmanía y todas las otras temáticas ligadas a las adicciones no químicas. Como siempre, recuerden el 421-2302, las 24 horas, ABCD, escucha, orienta, asesora para que ustedes puedan satisfacer sus dudas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!